Bailas, también, que todo el universo se toma un segundo para poderte ver Me haces sentir, que ya no hay problemas, se van todas las penas, si me miras así ¿Y quién iba a pensar que hoy estarías aquí llenando de colores, cadillo de mi tapiz? Te miro, me miras, ahí encuentro mi paz, somos los dos El sol siente calor, cuando te me acercas, la luna está celosa y dice que no puede más Bailando bien juntitos, así quiero estar hasta el final Y acércate más, mi mano en tu cintura, todo es su lugar Mientras tus pies parecen flotar Quédate otro rato, que quiero verte así Mientras brillas aquí, no importa nada más Fruta, limón y miel, besos que te hacen bien Tus besos en mi piel, siempre curándome Y esto es Grupo Negable ¡Súbene! Y acércate más, mi mano en tu cintura, todo es su lugar Mientras tus pies parecen flotar Quédate otro rato, que quiero verte así Mientras brillas aquí, no importa nada más De limón y miel, besos que te hacen bien Tus besos en mi piel, siempre curándome ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!